De vuelta, vamos a volver al fútbol como era antes, con gente gritando los goles. El próximo 18 de agosto a las 19.15 en el Campeón del Siglo, en la revancha del partido que en la serie que va a comenzar esta tarde, en la revancha, va a ser el regreso del público. Estamos en contacto con el dirigente de Peñarol, Guillermo Varela, para preguntarle cómo se está preparando Peñarol para esa instancia que va a trascender un poco al hinchado de Peñarol en el sentido de que el regreso a las canchas estaba siendo esperado por todos. Bienvenido, Varela. Hola, ¿qué tal, Leo? Buenos días. Buen día. Trabajando mucho. Estamos con contrarreloj, producto de que, por más que todavía falta una semana para la revancha, hay una cantidad de temas para definir y para laudar. Y bueno, somos diversos grupos, casi unas 30 personas están trabajando para llevar definitivamente el proyecto a una hoja, que pueda ser aprobado por el Consejo Directivo y también por el presidente. Y bueno, poder comunicar después cuáles son las decisiones tomadas para ver quién es de los socios, cuáles son los 5.000 socios que estarán habilitados para el canje. En principio lo que sabemos es que las personas tienen que estar vacunadas con las dos dosis y los 15 días. Eso es una cosa ya fija. Sí, sí. Hay, a ver, como esta es la primera experiencia, incluso a nivel regional, la gente de la Comebol en Paraguay también nos decía que somos los primeros pasos en la vuelta a la semi-automalidad, hay una cantidad de cosas que son sugerencias y una cantidad de cosas de los protocolos que son reglas. Estamos haciendo un mix entre cada una de ellas como para poder determinar cuál va a ser el que vamos a utilizar ahora, en este partido, que pudiera llegar a ser después diferente en el caso de los partidos del fútbol local, o si tenemos la suerte de poder continuar compitiendo internacionalmente. Lo que estamos tratando de armar en estas horas es el mix entre vacunados, el chequeo que eso implica, tenemos un doble control propuesto por las normativas actuales, que es primero conocer si el socio realmente está con dos dosis y 14 días posteriores a la segunda dosis, y después en el campeón del siglo estamos organizando el proceso para la toma de la temperatura de los espectadores. Lo cual quiere decir que es para este partido, para partidos que nos dé el tiempo para poder armarlo como corresponde. La sugerencia de la Convebol es que haya un espacio para personas no vacunadas, tiene que ser un espacio específico, separado del resto de las tribunas. El tema es que ahí tenemos otros desafíos, porque se nos pide el PCR, y bueno, todo ese proceso en un evento masivo es bastante complejo, y además el PCR tiene un costo, no está claro cómo vamos a manejar eso a partir de la vuelta al fútbol. Entonces, en esta ocasión en particular es solamente vacunados y socios activos de Peñarol. Claro, y para más adelante también el tema de la venta de entrada, ya saben cómo se va a instrumentar para que las personas que asistan a los partidos estén vacunadas, o ya se sepa que van a ir con el PCR. Mirá, tenemos ahí un diferente enfoque, acá estoy pecando de atrevido, no como dirigente de Peñarol, sino como teóricamente semi-entendido en el mundo de la informática. La forma que el gobierno está resolviendo cómo saber si tú estás vacunado dos veces es que tú me tenés que mostrar a mí el certificado. Lo cual, la verdad, sería mejor buscar una manera de que a la hora de emitirte el ticket yo pudiera hacer esta consulta. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? La ley de protección de datos que nos da a todos los ciudadanos el derecho de que nuestra información no sea compartida. Y entonces, hay países que lo han solucionado donde tú me das la autorización para que yo sepa si estás vacunado o no, entonces te evito todo ese proceso. Pero bueno, todo esto es nuevo. Hoy por hoy lo que vamos a hacer es un mix. Vamos a chequear probablemente la aplicación de la vacuna o en el ticketing cuando hagamos el canje o en el campeón de siglo es lo que estamos definiendo en estas horas. ¿Y qué pasa con la gente que trabaja en el estadio y también con los vendedores ambulantes? Todos están sujetos al protocolo actual. Los que vamos a los partidos, incluso de Copa Sudamericana, hasta este partido nos teníamos que hisopar, sea cual fuere. Por ejemplo, para ir entre el parque central y el campeón del siglo tuvimos que hisoparnos a pesar de ser un partido local. Esa burbuja ahora se expandió. Los jugadores y los funcionarios tienen un comportamiento específico. No está clara la normativa para los vendedores porque hoy por hoy, por ejemplo, los que tenemos la suerte de ir al fútbol no hay nada, no se vende nada. No hay café, no hay un refresco. Y también es verdad que tenemos otro desafío, este ya es de parte de la gente del Ministerio del Interior, es que en las proximidades del campeón del siglo solo estén aquellos que están autorizados a ingresar. Con lo cual, las zonas de exclusión también las estamos ahora trabajando para entender cuál es el proceso más práctico de llevar a cabo. Varela, ¿qué pasa con los niños que obviamente no están vacunados porque no tienen chance de vacunarse? ¿Van a poder entrar? ¿Va a poder ir una familia, por ejemplo, el partido, donde todos se hacen sus socios? Mira, Paula, todavía hoy de noche vamos a definir, la mitad de la directiva y el presidente están en Perú en este momento, entonces hay mucho Zoom, muchas ivas y vueltas. Ahora, vamos a definir el criterio de cómo seleccionamos a esos 5.000 socios. Lo que sí probablemente pase en este partido en particular, que las entradas van a ser individuales. O sea, probablemente ya sea por el mecanismo que definamos, no es que en este partido, no es que si sale Paula sorteada puede venir con tres personas más o cuatro. No, es solamente para Paula. De futuro, lo que pretendemos hacer es que cuando salga Paula sorteada, Paula pueda elegir a un socio más, a su entera elección, sea familiar, amigo, con el que acostumbrás ir al fútbol. En esta ocasión en particular, los menores en los espectáculos públicos tienen que ir acompañados y no creo que sea posible. Y después, otra de las cosas que nos está ocurriendo es que si terminamos eligiendo un sistema inteligente de ingreso al campeón de sí, lo que tenga que ver con una mezcla de antigüedad, asistencia, el scoring del socio, difícilmente los niños califiquen en este partido en particular. Pero para pasar en limpio, entonces, para ver si entendí bien, falta definir los criterios, pero va a haber un sorteo. No, a ver, faltan definir los criterios, ¿sí? Sorteo es una de las opciones que estamos manejando. No es la que más, digamos, la que estamos más inclinados. Los sorteos se prestan a una cantidad de complejidades y de injusticias. El proceso mismo del sorteo tiene sus bemoles. No está definido hasta esta noche, cuando terminemos de ver las opciones, cómo es el proceso de selección para que la gente vaya. ¿Los que tienen palcos y butacas tienen seguro el ingreso o también dependerá de los criterios que se sigan? Lo que tienen seguro es que van a tener unos cupos, pero para darte una idea, Leo, palquistas son 2.500 personas y butaquistas 6.000. No les puedo prometer ni siquiera a todos ellos el acceso seguro porque tenemos 5.000 entradas y la idea de la directiva y del presidente es que haya gente en todas las tribunas. 5.000 en total, es decir, los que tienen butacas y palcos se van a tener que distribuir en esos 5.000. Sí, van a pasar a un proceso probablemente más específico porque con ellos tenemos que ser más amistosos y hospitalarios por la cantidad que son y por la importancia que tuvieron en el campeón del siglo, pero no es que van a ir todos, ¿no? Ayer decía, dos litros de agua no entran en un vaso. Tenemos 5.000 lugares para más de 55.000 socios habilitados para ir a un partido de esta índole, así que cualquier criterio que elijamos es restrictivo. Entiendo. Vamos a seguir muy atentamente este trabajo que están haciendo y cómo va a ser este retorno del público a las canchas. Guillermo Varela, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, buenos días. Chao, Varela. Muchas gracias.